Por segundo día consecutivo, la Secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, Rosario Robles, escuchó las inquietudes de cada uno de los integrantes del Frente Auténtico Campesino que se dieron cita en las oficinas de dependencia. Durante el encuentro acordaron trabajar de la mano para poner punto y final la conflictividad agraria en el país, la cual no es un tema que se resuelve en el corto plazo, pero estamos en el camino para lograrlo. Al titular de la Política Agraria, Territorial y Urbana del país, atendió cada una de las problemáticas que expusieron las organizaciones campesinas, entre las que plantearon la resolución de conflictos agrarios, principalmente en los estados de México, Hidalgo y Morelos, para lo cual instruyó a los subsecretarios de Desarrollo Agrario, Gustavo Carnas Monroy y de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio, realizar meses de trabajo en las partes consultadas. Es algo que desde marzo pasado la CEDATO terminó con el rezago de 53 mil expedientes que existían en el Registro Agrario Nacional y ahora el plazo para concluir el trámite es más fácil y ágil, pues para lograr una respuesta no debe excederse el plazo de 60 días. ¡Gracias!